Hola, hola, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Tanto Billie Eilish como Rosalía habían estado hablando sobre una colaboración entre ellas prácticamente desde el 2019. Tomando esto en consideración, es normal que los fans se preguntaran una y otra y otra vez cuándo cumplirían sus promesas y liberarían este tan esperado tema. Bueno, pues, ¿qué crees? El día finalmente ha llegado y los fans no podrían estar más emocionados. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos de lo que todo el mundo habla, Billie Eilish y Rosalía lanzan Lo Vas a Olvidar y los fans lo vuelven tendencia. Así como lo escuchas. Y es que sin lugar a dudas, cada vez que una estrella habla sobre un posible lanzamiento, bueno, genera mucho entusiasmo entre los fans, pero ningún sencillo había generado tanto entusiasmo como este, ya que los fans se encontraban más que ansiosos de poder escucharlo y obviamente especulaban que el sencillo sería tan pero tan genial que alcanzaría rápidamente el número uno en todas las listas de popularidad. Bueno, pues, ¿qué crees? No se equivocaron. Y ahora que la canción Lo Vas a Olvidar ha llegado por fin a las distintas plataformas, el sencillo se está convirtiendo en un tema de tendencia y los fans lo están llevando a la cima. Además, se ha informado que Lo Vas a Olvidar formará parte del soundtrack del segundo capítulo especial de la famosísima serie Euphoria, el cual se estrenará este 25 de enero y obviamente todo el mundo está más que emocionado. Este episodio será dirigido por Sam Levinson y tendrá como protagonista al personaje de Jules, quien aprovecha la Navidad para repasar cómo le ha ido durante todo el año. Pero bueno, dejando de lado esto y regresando al sencillo, resulta que la voz de soprano de Billie Eilish emparejada con las raíces flamencas de Rosalía produjeron un sencillo totalmente épico. Las chicas encontraron un balance ideal entre sus potentes voces para regalarnos un tema que estoy segura todo el mundo amará. Y es que basta leer algunos de los comentarios publicados en las distintas redes sociales para darte cuenta que la gente recibió mucho más de lo que estaba esperando. Por su parte, con este lanzamiento, Rosalía marca la tercera colaboración con grandes estrellas en muy corto tiempo. Recordemos que hace tan solo unas semanas pudimos verla haciendo un dúo con el cantante de Weekend para el remix de Blondin' Likes. Por otra parte, ya había trabajado con Bad Bunny para grabar el tema La Noche de Anoche, que como todos sabemos fue otro gran éxito. Así que ahora la catalana se la se ingenió para hacer que la chica de Bad Guy cantara no solamente el sencillo al lado de ella, sino incluso en el coro nos regalara un poquito de español. El video, aunque bastante sencillo, ha resultado del gusto de los fans y en este podemos ver a las dos jóvenes artistas quienes se van fundiendo intercalando las imágenes de ambas mientras se unen a la melodía. Sobre todo, lo que más resalta son esas uñas con manicura de gel muy fantasía en color transparente. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? ¿Ya tuviste la oportunidad de escucharlo? ¿Qué te pareció totalmente épico, verdad? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a que conozcas el canal Tu Cosmópolis, un canal con contenido inteligente. Aquí podrás encontrar toda clase de datos curiosos, noticias de último momento y cosas tan pero tan alucinantes que simplemente no podrás creer que sean reales. Así que ya lo sabes, Tu Cosmópolis. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.